Las primeras jornadas sobre entornos rurales inteligentes han abierto hoy sus puertas en Añora con el objetivo de propiciar un punto de encuentro en el que interpretar las necesidades y oportunidades de las zonas rurales dentro de un nuevo contexto socioeconómico. Smart Rural Land es un proyecto integrado en una de las líneas prioritarias de la Red Europea para el Desarrollo Rural, dentro del periodo 2014-2020, que bajo la denominación de Zonas Rurales inteligente y competitiva, pretende crear sinergias que permitan integrar la comarca de Los Pedroches en el proyecto TAS-D de la Unión Europea. Para el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y las autoridades presentes en esta inauguración, se trata de una iniciativa muy acertada para municipios menores de 20.000 habitantes. Para la Diputación de Córdoba tenemos como principal prioridad esa apuesta por nuestros municipios, esa apuesta por el mundo rural, para que no existan diferencias entre los cordobeses y cordobeses vivan donde vivan, independientemente de si viven en un municipio grande, en una ciudad o si viven en un municipio pequeño, que tengan los mismos servicios públicos de calidad, que tengan las mismas infraestructuras y, sobre todo, que tengan las mismas oportunidades. Y para eso tenemos que ser innovadores y somos conscientes de que las nuevas tecnologías ofrecen unas posibilidades, una salida, unas opciones para generar empleo, para fijar la población al territorio, para innovar en los sectores productivos del mundo rural, principalmente relacionados en su principal protagonismo con la agricultura y la ganadería, que hasta ahora no teníamos. Tenemos problemas en el mundo rural como el empleo y hay que apostar por iniciativas pioneras como esas becas con prácticas, ese convenio, esa ayuda, colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Diputación para intentar esa difícil inserción, sobre todo de la población más joven en su propio entorno, en sus propios municipios. Un proyecto con el que esperamos poder contribuir a la proliferación de entornos favorables para la innovación y el emprendimiento, promoviendo acciones e iniciativas individuales y colectivas, para que la participación ciudadana en su conjunto sea el elemento clave de la transformación de un ámbito rural generador de oportunidades y nuevas respuestas en un mundo globalizado. Queríamos ir a más, queríamos ir a más y en ese ir a más, desde luego, está esa colaboración directa en ese desarrollo económico, en ese desarrollo de la empleabilidad, manteniendo la calidad de vida, esa calidad de vida envidiable que tenéis aquí. Y en ese sentido, pues desde luego, se enmarcan esta jornada y otras actividades que se están desarrollando en colaboración con la Diputación. Un medio rural español que ocupa el 90% del territorio y en el que habita solamente el 20% de la población. Creo que es un medio rural que no solamente es importante por superficie, por su población, pero también, y yo creo que es bueno que lo digamos, es muy importante que nuestro medio rural por el componente económico y el componente medioambiental. Las primeras jornadas sobre entornos rurales inteligentes pretenden contribuir al desarrollo de entornos favorables para la innovación y el emprendimiento, promoviendo acciones e iniciativas que busquen la transformación del ámbito rural.